Música 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 Tormo, que es la concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Albaida. En este caso para el segundo el presidente de la Federación de Motociclismo de la Comunidad de Valencia, el señor Juan José Miguel. Y el señor presidente de la máxima autocracia local, Carlos José Pantoni, Albert Quirís, que es el alcalde del Ayuntamiento de Albaida. Gracias.